Cuando estuviste ahí adentro, ¿qué significa? Cuando vos estabas formando parte del contenido, vos querías algún tipo, digamos, de consideraciones que él no contempló. No, no, cuando yo entré encantando por un sueño, yo pedí que, por favor, mi coach sea la mía, la privada que yo tengo hasta el día de hoy, Roxana Valente, pedí que la soñadora se vista con Roberto Piazza, pedí que los temas sean elegidos solamente por mí, y pedí que yo me vista yo por mí, porque como yo me dedicaba a morar... Eso está bien y es entendible, Roberto, pero lo que se desprende un poco también, si lo analizamos de alguna manera, es, Susana no te hizo colaborar con la parte tuya de lo que tiene que ver con la fundación, y le entras, y le entras duro a Susana. Marcelo no te respondió, más allá del filtro, no filtro que haya habido, y le entras a Marcelo hasta que ahora hablan y está todo bien. Con Valeria Massa, más o menos, pasó algo similar, y ahora es con Mierda, que tampoco te contestó, hizo lo que vos quisiste, y viene también el contraataque. Yo parezco, parezco la, como es la que no la hubiera, como se llama la, 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 la... Pero como que en conclusión se saca esa conclusión. Cada persona, desde mi fundación, cada persona, yo cuando, así como hay personas de luz, como Patricia Sosa, o como muchas más, como las Madres del Dolor, y como muchas más que son algunas personas de la farándula, y otras no, que yo estoy constantemente llamando y trabajando en conjunto, y a veces, a veces, en perfil muy bajo, sin promocionarlo, hay cosas que yo no promociono, que ustedes no lo saben, y ellos también. Yo hablo específicamente de esas personas. Valeria Massa, yo la ataqué cuando dijo que la homosexualidad era un acto aberrante y antinatura. No la ataqué yo, la atacó la comunidad homosexual. Y se decretó persona no grata hasta que ella me llamó a mí y nos sentamos y ella después dijo, bueno, vamos a convivir todos bajo el mismo cielo. Después de un largo camino de andar. Todo bien. Por eso hay que aclarar, para que la gente no piensa que yo ahora, me voy a pelear con Luis porque no me gusta la corbata roja y que no voy a poner naranja. No es así. La foto que circularon de la noche, que sé que estuvieron trabajando ustedes para sacarla y que tienen que ver con... Están en tu... No, no, la foto no está solamente... El comentario. El comentario de que está bien circulado las fotos. Sí, yo hablé con mis escribanos y más abogados. Esas fotos son fotos... ¿Cómo era eso? Son truchadas, son truchadas. Son fotos truchadas y de una persona que no sé en quién puede ser. Estamos averiguándolo por intermedio de muchas... ¿Qué pusieron? ¿El rostro tuyo en un físico que no es el tuyo? Pusieron mi rostro... Hay primicias, se reproduce, creo, cosas que se pueden ver. Ese es mi rostro, bueno, ahí está mi rostro. Esa es la única, hay un grupo de seis fotos. Ese soy yo con la foto de la Ángel, mi cara con lentes, pero hay fotos que son casi... casi pornos. Sí. Igual en el blog donde salieron publicadas, creo que se llama La Venganza de Mirta, blog de blog... Se llama La Venganza de Mirta. Evidentemente tiene algo que ver con todo este tema de la cara. Yo no tengo idea, yo no puedo, no voy a echarle la culpa a Mienta Leandrán de este tipo de cosas, pero me parece... No, 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 obviamente Mirta no debe tener nada que ver con esto. No tiene nada que ver, me imagino. No, bueno, a ver, yo sé que vos tenés un nombre de una posible persona que es conocida, digamos, en los medios, que no tiene nada que ver con Mirta, además me parece que podría estar más de tu lado, me parece como que ha sido una provocación hacia tu persona y para tratar de ensuciar, digamos, también al resto, ¿no? Como diciendo, mira lo que está haciendo Mirta en contra de tu ya o lo que sea, ¿no? No. Porque por el nombre que sé que están manejando ustedes... Yo creo, para mí es mi hermano, que ayer me hostigó durante todo el día haciéndome maldades, mi hermano el violador, maldades tremendas desde el día que lo soltaron, pero de otra persona yo no embarajé ningún nombre, eso está totalmente con abogados y el Ministerio de Acción Social y escribanos y un montón de gente que no puedo decir porque esto se investiga por otros costados que no voy a decir en este momento, pero que son fotos truchadas y de una persona que es un gran hijo de puta y que yo lo voy a descubrir, no hay ninguna duda, estoy al punto de descubrirlo, pero no... o descubrirla, porque yo creo que es un grupo de gente que está en contra. Hay gente detrás de él, de si vos. Hay gente, sí, hay mucha gente. A ver, pero yo hablé con uno de estos abogados y creo que ya tienen un nombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿En medio? Trabajó un tiempo en un medio. ¿Como productor? Sí, también estaba como panelista. Ah, mirá vos. Yo ayer me acosté a las 6 de la mañana, a las 6 ya mi abogada ya no me podía atender, porque obviamente yo estaba hablando con personas que están metidas en el tema de Internet. Con Walter, 6 de la mañana, me acosté 5 de la mañana, tratando de averiguar que... porque de golpe surgió toda una explosión así y me empezaron a llamar y aparte toda la gente se va enganchando diciendo cosas, papá, 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 ¿no? Y empezaron a levantarlo de todos lados. Pero sí, llegamos a esa conclusión y con denuncias y demás y bueno, ya está todo elevado a la justicia y esto obviamente ya vamos a saber quién es. Caminado, claro. Yo lo dejo todo en manos de la justicia. Yo en este momento estoy... Vuelvo a repetir, en mi faz profesional estoy felicísimo de haber hecho, logrado todo lo que logré y todo lo demás pudo haber cometido dos errores. Es más, yo hago media culpa en la carta al final de haberme involucrado en ese tipo de cosas. Si a la señora Legrán le molestó muchas cosas que yo he dicho en esa carta, bueno, está bien. Pero ella también tendría que saber de que a mí me han molestado muchas cosas también que ella ha hecho y en sí, si yo durante 27 años fui uno de sus preferidos, como siempre lo ha dicho ella, yo creo que no me merezco que ella no me haya atendido, ni siquiera me haya llamado y me haya dicho che, pendejo, o vos, nene, chiquito, Robertito, ¿por qué no paras un poco la mano y nos encontramos y paramos esto acá? Y sin embargo ella no lo ha hecho. No esperabas. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo la llamé durante dos días seguidos sin parar y no recibo nada más que no, 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 no y no. Y bueno, en realidad yo me cansé, estoy muy cansado de tantas maldiciones, de tantas amenazas, amenazas de acá, amenazas de allá y puteadas y esto. Y yo realmente les digo, yo me paso todo el día laburando por lo mío, yo vivo de mi trabajo, y me vivo todo el día laburando tratando de que, de ayudar a muchísima gente. No soy un tipo, no soy un hijo de puta, como algunos me dijeron en estos últimos días. Soy un tipo que, primero no soy hipócrita, ante todo no soy hipócrita. Te doy la jeta, sin necesidad de pedir perdón, la voy a pedir, voy a pedir perdón, como he pedido muchas veces. Y... O sea, ¿le pedirías perdón a Mirta? De algunas cosas que dije con esa, brutos puede ser, pero los perdones tienen que ser compartidos, porque en realidad, todos venimos del mismo lugar y todos nos vamos al mismo lugar. Y nadie es más que nadie. Entonces yo no puedo soportar que una persona que durante 27 años, ah, si viene Sofía Lorni y yo le digo, eh, flaca, ¿cómo te va? Es otra historia, pero yo a Mirta Legrán la conozco de cuando yo era chico. Entonces, después de tanto tiempo, más allá de lo que esté pasando, conociéndola como es, y conociendo a todas las grandes figuras que yo he estado en su casa, sentado en la misma cama, vistiéndola, llevándole el trap, corriendo para allá, corriendo para allá, hay un momento en el cual decir, la puta, entonces yo soy un pelele que me han usado como un forro útil durante 27 años de mi vida, para que al final ni siquiera un llamado telefónico piadoso... Ojalá, ojalá se produzca, Roberto. Ojalá, ojalá, para bien de la sociedad. Sí, de todas las partes. De la sociedad en sí, porque en realidad, admito que hemos tenido un año muy duro todos, porque ya decían que han tenido un año muy duro, yo también tuve un año muy duro, pero he trabajado mucho, y bueno, con lo que le pasó también, pero bueno, nada más que, incluso yo hasta pensé, si ella entré al premio filantrópico este, que eran 15 minutos, y retirarse, nada más, era muy bueno también para la imagen, ¿no?, para la gente que en este momento también no está de acuerdo en las opiniones que ella tenía. Pero él me dejó hablar, si ella no me escucha, yo tampoco le puedo explicar. No pierda la esperanza, Roberto. Roberto, lamento, lamento que el tono y el gesto que ha tenido, porque era un tema serio que teníamos que profundizar, porque hoy me hubiera gustado recorrer con vos la vestimenta, el atuendo y la figura que tiene, porque tiene una campera muy llamativa, me parece que no es el momento ni el lugar, en otra oportunidad siempre... Estoy como, tengo de todo hoy, ¿eh? Te cargas en las manos, más no poder. Claro que, no, se puede averiguar. La frivolidad, mira, la frivolidad es una filosofía que decía Oscar Wilde que la frivolidad, la gente actualmente es tan banal... Bueno, hace una cosa, parate, vos sabés lo que decís, pasarela queremos, Y mostrá el look, mostrá el look. Y me hubiera que estar cómodo y tenía una... Dale, tenés pasarela, dale. Las botas son de acá, son nacionales, son street, son heavy. Muy quito, los tatuajes, me llaman la atención. Ah, los tatuajes no olvidé ya que los tengo, porque no, lo siento, los tatuajes son rosas, que son las rosas que yo uso siempre en mis colecciones, todos mis vestidos están hechos con estas mismas rocas. La espalda de la campera también. El reloj, el reloj es lo más caro que yo tengo, es un reloj maravilloso que no veo la marca, ni se me acuerdo, lo compré, lo compré en San Pablo. Y después me lo regaló una alumna, y estos son wheeltapes ingleses, miren lo que son. Y es el vestido de la hija de Jacobo. la vista de la hija de Jacobo. guandita, guandita, no es guandita o no. Juan Nazareno. que Jacobo le agarró un ataque, si digo. Roberto, gracias por estar, bueno, gracias a ti. Ojalá se arregle.